V de Z El tac en los controles Los vagos de la zona Ajalpan es la droga Venga, venga Son los vagos los que trajeron el ritmo Son los vagos los que aún mueven el hip hop Son los vagos los que trajeron el ritmo Son los vagos los que aún mueven el hip hop Son los vagos los que trajeron el ritmo Son los vagos los que aún mueven el hip hop Son los vagos los que trajeron el ritmo Son los vagos los que aún mueven el hip hop Ajalpan es la droga Los vagos de la zona La fusión más pesada Hoy la bomba ya detona Los vagos mi familia De rimas se apasionan Parecen un virus Contagian a la zona El perro ya lo dijo Amado, nervo, acciona Aquí todo se mueve La música es droga El taca las produce pa' toda nuestra bola Ajalpan en la zona Sin nadie en que se oponga Pregúntele al chimo Si no él se los acopla Todos van en alto Orgullosos por la flota Esta pinche cuadra Siempre te huele a mota Mis vagos lo saben Leche se corta sola En Calipan Puebla Aquí nueva la zona Es VDZ Los vagos de la zona Dueños de las noches Viva la vagancia Abrochen cinturones Que van para mi casa Toda la puta noche De rimas no nos basta Cleter jovenazo De erizas tú nos salvas Eres de la familia De nuestra buena banda Larga vida al rap Que la cultura se expanda Después de las doce Los grilleros cantan Después de las doce Pablito hace recargas Aquí nada nos falta Todo se conecta Y para los haters Mejor tráguense esta Que esta pinche mierda Cada vez se hace buena Mejor aprendan algo La envidia envenena Ni siquiera corren Y dicen que ya vuelan Vagos de la zona El dolor de muelas Y aunque no les guste Dejaremos huella Pero todos juntos Vamos sobre rueda La misma humildad Transmitiendo vibra buena Esa Halpan Puebla Mus VDZ Son los vagos Los que trajeron el ritmo Son los vagos Los que aún mueven el hip hop Son los vagos Los que trajeron el ritmo Son los vagos Los que aún mueven el hip hop Son los vagos Los que trajeron el ritmo Son los vagos Los que aún mueven el hip hop Los que trajeron el ritmo Son los vagos Los que aún mueven el hip hop Hip hop Hip hop Yeah, yeah A Halpan es la zona TAC Studios A Halpan es la droga V de Z, vagos de la zona